he recibido un mensaje sorpresivo el día de ayer la verdad es que yo no pensé todo lo bueno que me está pasando hoy en día en mi carrera es una cosa increíble la verdad agradezco mucho a mi comunidad agradezco que estos cinco meses en esta plataforma hayan sido exitosos he recibido un DM de una persona que de verdad yo no pensaba que era real pero efectivamente lo comprobé fui hice mis investigaciones y realmente es real amigos de verdad eso me esa noticia me cayó un poco presentó bien pero me dejó frío sabes porque o sea yo sí quería que sucediera pero pues no esperaba que sucediera pero finalmente chicos he recibido un mensaje que me da mucha alegría y creo que con el permiso con su permiso voy a anunciarles que en aproximadamente unos días empaco mis maletas con dirección a 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 helado que estoy feliz igual y que no que no sabía si era bueno o malo pero finalmente pues le vi el lado bueno y es que sí chico voy a ser papá y tengo un vuelo internacional a la casa de mi ex de la nada me ha dicho que mi hijo tiene cinco años ya yo dije mierda y el baby shower yo dije no importa no importa pero lo único bueno es que soy papá chicos infértil grande grande gigante doble dice esa gente está pero recontra loca la primera vez que entran a mi directo que onda robotín 2.0 como que robotín no mentira obviamente no sé papá amigo no lo celebraría para comenzar no lo celebraría para comenzar no mentira mentira no sé así pero no o sea normal o sea no es que no quieras el papá pero o sea digo imagínate no imagínate no obviamente una broma no obviamente si me invitan a usar si hay algo pero no lo puedo confirmar porque no está confirmado obviamente quería hacer el chiste nada más lo confirmaré cuando tengo que confirmarlo pero lo voy a decir ahorita porque son cosas que tienen un proceso me entiendes que igual está acá está god igual está nice pero todo a su paso amigo me entiendes todo a su paso todo paso por paso siguiendo el proceso sin espoilear nada claro sin espoilear nada que es lo más importante no se spoileen nada respeten los tiempos de las de las cosas ok vamos a ver cómo va el twitter a ver ojo bien a bien 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 y de la chocolatada también muy bien a estos dos tweets si no es tanta molestia métanle su rt su corazoncito y demás que me haría mucha ilusión que estén dándole interacción a ambos ambos posts porque las dos cosas se hacen el mismo día ok obviamente sé que este de acá les va a parecer un poquito más interesante bueno un poquito no un bastante más interesante y claro pues porque finalmente está nice está nice